Mira, en la Ciudad de México, 5.000 microbuses pronto van a dejar de circular para dar paso a otro tipo de movilidad que sea segura, moderna y sustentable. Esto de acuerdo con las autoridades. Vamos a ver la siguiente nota de Brenda Salas. Después de tantos años de servicio, llegó la hora de jubilarse. Esta vez me refiero a los microbuses, pero antes de que desaparezcan, vamos a dar un viaje largo con destino a la última parada. Buenos días. Híjole, ya no arrancó el micro. Vamos a tener que empujar. Bueno, vamos para abajo. La evolución de los transportes de la Ciudad de México ha ido desde los taxis cocodrilos, los taxis cotorras o canarios, los taxis corales, ya más discretos, luego los taxis peceros, las combis y finalmente los microbuses, que comenzaron a circular por ahí de 1987. Por sus pequeñas dimensiones, estos camiones fueron bautizados como microbuses. Su capacidad es de unos 20 pasajeros, pero casi siempre se han ido a desbordar. Por casi dos décadas, los microbuses fueron el principal medio de transporte terrestre en la capital del país. Por ahí de 1995 había más de 5.000 microbuses en diferentes rutas para transportar a millones de personas todos los días. Los microbuses son sin duda parte de la cultura popular. Todos recordaremos el peculiar sonido del claxon, los tableros de peluche o asientos de piel, las icónicas frases al interior de las unidades, las cumbias y hasta los personajes de TV que inmortalizaron este transporte. Actualmente hay cerca de 5.000 microbuses que pronto dejarán de circular para dar paso a otro tipo de movilidad más moderna, sustentable y segura. Las rutas que van a desaparecer están en Eje 8, Centro Histórico, Zaragoza-Nesa, Pedregales de Coyoacán, Tlalpan-Centro, Azcapotzalco, Gustavo Amadero-Centro, Iztacalco-Nesa, Xochimilco-Centro y Avenida Tláhuac. ¿Cuántas historias nos ha dejado este transporte? Tantas anécdotas y experiencias en los microbuses tan amados y tan odiados también. Vamos a conocer algunas de ellas, pero en la siguiente parada. ¡Gracias!